El puente ferroviario sobre la calle Comercio Este tipo de celosía tiene unas dimensiones de 129,5 metros de longitud total y unos 17,35 metros de anchura. Su diseño es bastante singular debido a los esfuerzos técnicos que supuso realizarse en una zona urbana saturada y los elementos particulares que lo conforman. Este está compuesto por dos celosías metálicas laterales y una losa de hormigón armado. Las celosías laterales están unidas gracias a vigas transversales. Y a su vez sobre ellas se apoya una losa de hormigón armado, lo cual da una configuración mixta al puente. Y como elemento particular podemos observar esta pila, la cual tiene una geometría variable y atípica. A pesar de la falta de espacio para la construcción y la necesidad de coordinarse con otros proyectos, se consiguió una monta y construcción íntima gracias al desglosamiento de la construcción de fuerzas, teniendo como resultado el puente que...